¿Qué onda gente de Tulsa y un nuevo video de los Inmobiles y esta vez uno completamente especial ya que se trata sobre el último dulce desafío que va a salir hasta la fecha ya que como muchos saben el búsqueda del tesoro reemplazó por completo a este dulce desafío así que prácticamente este evento que van a ver en este video es el último de todos los que van a ver sobre este dulce desafío ya que después solamente van a salir búsquedas del tesoro sin parar como nos agobiaron con el dulce desafío y como siempre les digo es una copia calcada del dulce desafío porque hasta gran premio tiene pero Nahuel ¿Cómo puede ser que este sea el último dulce desafío si en Halloween salió otro dulce desafío? pasa que ese dulce desafío era uno repetido del año pasado y como recordarán cuando empezaron a traernos el dulce desafío empezaron a traernos eventos repetidos del formato anterior de eventos pues bueno es lo mismo que están haciendo ahora con el dulce desafío porque ya tenemos un nuevo formato que sería el búsqueda del tesoro pero bueno una vez explicado todo esto ya habrán entendido perfectamente a qué me refiero ya que jamás van a volver a salir dulces desafíos nuevos solamente repetidos pero si Nahuel mucho bla 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 sobre cómo esto y esto que aquello pero no nos presentaste cuál sería el último dulce desafío pues si se me olvidó el último dulce desafío oficial se titula Instituto Foxbury y Dios es curioso que el último evento sea uno de universidad como si fuera que nos graduamos del dulce desafío y si en esta parte me quedaban 5 minutos porque recién había terminado de completar todos los cofres y si empezamos abriendo el de bocaditos dulces podemos encontrarnos con muchas decoraciones de universidad ya sean muebles de libros, escritorios, lucecitas, posters y 800 millones de cosas más sobre las universidades y creo que ese es el mejor mueble que salió hasta la fecha de decoración de habitación y una vez que despedimos por completo las cajas de regalitos dulces pasamos al de regalitos reales y acá podemos ver las últimas recompensas de estos regalitos reales es la primera vez que veo una heladera así en este juego y ahora sí chicos y chicas se está viniendo el último gran premio y es curioso que sea un dron cuadricóptero y dos disfraces de cangrejo gracias por jugar dulce desafío terminado nos despedimos del dulce desafío agradeciéndoles por habernos agobiado toda nuestra vida porque aunque sufrimos y nos aburrimos haciéndolo nos trajo decoraciones increíbles y totalmente gratis y por si se están preguntando cuándo carajo hice este bar lo hice en el video de mi lujoso bar ya que si se lo perdieron es una buena oportunidad para que lo vayan a ver y bueno Nahuel ¿dónde carajo que tenés pensado hacer esta habitación de universitario? pues obviamente ya tengo casi todos los lugares ocupados del segundo piso así que si nos ponemos justo en el bar tenemos escaleras a la izquierda que nos suben al tercer piso y creo que este sería un lugar idóneo para colocar las cosas y que como podrían ver yo ya había elegido el color del piso y de las paredes para que le peguen justo al color y las decoraciones de este evento de universidad y a ver es verdad que estuve pensando más o menos ¿dónde carajo poner esta especie de escritorio para la PC? pero pasa que aparte de ese lugar podría quedar muy épico en esta parte justo subiendo las escaleras pero no sé creo que escupa mucho espacio acá así que simplemente vamos a ver cómo quedaría después colocamos el ordenador en colorcito rojo con la nueva silla que encima es épica porque es roja y tiene los detalles de una silla gamer mmm esta lámpara es nueva boludo y encima queda épico y bueno creo que ya con los libros puestos ahí estaría por completo este lugarcito me faltaría ponerle el postercito este de acá para poner más o menos que se yo esto porque no sabría dónde carajo ponerlo después y se me acaba de ocurrir una idea brillante porque creo que quedaría muy épico las espadas láser saca porque encima le da su toque al poster con los rayos blancos y azules bueno voy a poner la silla esta de acá porque no sé dónde carajo ponerla aunque tampoco sabría qué carajo de color ponerle y a ver podemos meter más o menos este ropero en esta parte para no ocupar tanto espacio a la derecha pero también estoy dejando muy libre esta parte de acá que no sé qué carajo voy a meter ahí pero bueno me decidí por el color azul pero creo que me faltan luces porque si no esto no se ve un carajo acabo de encontrar estas luces que no tengo idea de dónde carajos los habré sacado boludo porque estas luces en definitiva no están para comprarse en la tienda creo que son de la casa de la playa si no mal recuerdo bien creo que algo así quedaría muy épico porque el espejo es prácticamente idóneo para el armario de acá a la derecha y bueno poco a poco ya tenemos más o menos la decoración de la habitación universitaria pero me estaba olvidando por completo de probar la ropa universitaria como el disfraz de cangrejo que what the fuck boludo le queda muy enorme y a ver qué color podíamos poner bueno yo diría que solamente nos falta probar la cabeza de cangrejo que ahora yo les pregunto alguna vez vieron un cangrejo azul o uno multicolor porque creo que literalmente queda hasta mucho mejor con el azul y el rojo yo que sé son disfraces extraños pero obviamente me faltarían las épicas prendas universitarias que creo yo perfectamente que no hay nadie mejor para probarlas que Claire que en realidad es un simple pantalón pero bueno no importa cuál color le ponemos meh el pantalón es medio raro tipo no me gusta para nada después la parte de arriba que habíamos visto creo que era para hombres creo que con que haya mostrado ya de por sí el disfraz de cangrejo me basta así que sigamos acá construyendo como verdaderos mercenarios de la construcción ya que hay que dejar este lugar impecable y a ver estoy pensando más o menos cómo carajos hacer esta habitación no sabría decirte si hacer una especie de salita ya que estuve más o menos como 20 minutos examinando cómo carajos hacer este lugar y creo que ya tengo más o menos la forma correcta si no me equivoco así que vamos poco a poco y sin prisas porque si no se arma tremendo despelote a ver este pequeño toque no le quedaría nada mal al armario creo que poco a poco este lugar va quedando tipo la alfombra le da su toque total quiero ver si esto queda mejor acá arriba que en el garage ya que creo que sí boludo perfectamente el futbolito este queda mejor como sala de juego en la universidad digo para los universitarios ya que hasta tienen la PC acá arriba y obviamente creo que hay que poner un calefactor porque si no obviamente se van a morir de frío a ver ya que es una sala universitaria vamos a poner un par de pelotudeces por acá hasta el mismísimo trofeo del ecotaller y creo que no sería un mal lugar para colocar el cuadro familiar ya que curiosamente nunca lo había colocado en la mansión uh boludo mira chequense ese tallado de ahí que easter egg más curioso boludo bueno hay que poner la heladera en algún lugar porque si no no sé dónde carajos voy a meterla así que bueno aunque sea inservible en esta habitación simplemente por el evento lo voy a poner ahí a ver vamos a poner algo de magia por acá curiosos justamente el macetito este ah chequen lo que me di cuenta hace poco puedo meter perfectamente los mejores huevos que me gusten a mí en esta parte es una pelotudez pero bueno tipo es un dato interesante bueno supongo que tengo el mínimo espacio para colocar ese dragoncito que después vamos a ver cómo carajos se lo manejan quiero poner este perchero pero no sé dónde carajos meterlo tipo eso lo conseguí en el eco taller hace un montón bueno ya fue lo dejo ahí después cuando saque las cosas innecesarias veo dónde carajos lo meto bueno creo que finalmente ya terminé la habitación y estoy acá más o menos manejando el dion para ver cómo carajos se muestra porque hay que ver las animaciones obviamente y qué sé yo obviamente me va a andar todo lagueado porque mi celular es una garcha pero bueno diganme en los comentarios qué les parece esta habitación épica que me acabo de marcar así nomás como una especie de habitación universitaria obviamente fuera de cámaras la voy a mejorar muchísimo porque todas las decoraciones que ven ahora mismo son simplemente para mostrar las decoraciones de este evento pero quién sabe si después la hago mucho más épica y capaz que sea la futura sala gamer no sé esas son cosas que solamente lo sabrán aquellos que vean los próximos vídeos así que bueno me despido con la casa que más me encanta de esta mansión así que suscríbanse y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!